¿Cómo están gente? Bienvenidos a mi canal, soy RockstarGaming Bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de comenzar en el video pasado les había dejado un comentario Que decía que si ustedes comentaban yo los iba a saludar Así que vamos a ello Vamos a comenzar de forma descendente Primero, un saludo a Chines Jess Saludos a DanelOficialGT, JohnIndio y Cheto Saludos a MargaritaGames Saludos a TracerCrew38 Saludos a GoodDirect Saludos a KikiNao Saludos a Lorena Avila Saludos a JoséFelix Saludos a Kakoroto99 Y saludos a Luis Alain Si tu también quieres ser saludado o seguir siendo saludado Solamente comenta y ya Ahora si vamos a empezar El video de hoy es de Clash Royale Y se trata de que voy a probar el mazo de Lain El campeón del mundo de febrero Ya saben que la CRL ha cambiado Ya no es por equipos Ahora es por Lain Que significa esto Que selecciona los mil primeros del mundo Hacen un torneo Hasta que quede uno solo Y esta vez de febrero fue Lain Con el mazo que les voy a enseñar Ya saben que si te gusto el video Le puedes dar cariño con un licazo Suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de los videos que vienen Comenta para que yo te salude Y nos vemos hasta la próxima Chao Bueno ya estamos dentro de Clash Royale Y vamos a probar el mazo como ven en el título Donde Lain fue campeón del mundo de marzo 2021 Contra SK Morten Vamos a tirar unas 3 partidas Ya estamos cerca de los maestros 2 A los 5300 copas Lo tengo un poco bajo Vamos a aprovechar que el arquero mágico está potenciado Vamos a tirar la partida y vamos a ver si la ganamos Vamos a estar en contra de Arco Vamos a tirarle buena suerte Buena suerte voy a tener yo Porque es un nivel 13 Y bueno Ahí me empieza con un Baby Dragon Y tiro caballero Tiro caballero Para que amortigüe ese daño Tiro un mago Arcaro mágico Uh papá A ver le ciclo aquí rápido Para que vaya muriendo Y toca un Una bola de fuego a mi torre Voy a tirarle del otro lado el minero con Los rompemuros Para que Para hacer daño Voy a tirarse por aquí Ay no Voy a tirar minero en modo defensivo mejor Porque esto Es demasiado la verdad Uff Estamos presionando demasiado 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 Le ciclamos la torre bombardera Y bueno A ver a ver Le tiramos un arquero mágico Un arquero mágico Para que se vaya muriendo Al igual que estos Lanza A ver Aquí creo que le va a pegar Uff Casi 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 Voy a tirar el rompemuro Para que tanquee El minero Los tanquee Uh papá Vamos a ciclarle aquí Rapidito Estamos defendiendo Demasiado bien Demasiado bien Vamos a tirarle el minero Y luego rompemuro Ahí que va a pegar uno Estamos jugando demasiado bien Ostras A ver a ver Vamos a ciclarle Ostras A ver de nuevo No de nuevo Ay ese que va a pegar A ver Pegó una vez Le hicimos mal Le hicimos mal Le hicimos mal Le hicimos mal Uff Le hicimos mal Ahí Vamos a tener Con el Buen de lanza Y a ver Ahí está Vamos a presionar Ah no Que va Me está presionando A mi Vamos a presionar Rapidito Porque me va a molestar Demasiado Me va a molestar Demasiado 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 El hecho De que No Me cicla Un doble Doble A ver Estamos jugando Impresionante Porque No sé Como estoy Haciendo esto A ver Vamos a tirar Vamos a tirar A ver A ver Que no me deja Que no me deja No me deja No me deja No me deja A ver Le igualamos Creo que le igualamos No sé Y le ganamos Le ganamos Le ganamos O no le ganamos A ver Le ganamos No puede ser Por un poquito Voy a tirar Otras más A ver Si las gano Porque el mazo No es nada fácil De utilizar Y aparte Tira un mal Mal mago De hielo Muy mal mago De hielo Ahí Vamos a Vamos a Vamos a ciclarle El El caballero A ese Uh Que va Que mal Y me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Dos, tres golpes A ver Tres golpes Y vamos a ciclarle De nuevo El minero Ciclarle de nuevo El minero A ver Pega, pega, pega Ahí está pegando El arquero mágico Y lo dejamos A 1274 De vida Retiramos A ver Retiramos por aquí A ver Le ciclamos El tronco Uh Y 2091 Eh Más o menos Defendido Eh Y vamos a ciclarle De nuevo Los rompemuros Con el minero Eh Creo que va a comenzar Con el gigante Va a comenzar con el gigante Sí Va a comenzar con el gigante Por la misma línea Creo que no nos conviene Eh Voy a ciclarle Bueno Lo rompemuros Eh Y tiene Y tiene Y me da Me da Me da Me da Me da miedo Que tenga El El hielo Ahí va muriendo Vamos a ciclar El minero Modo defensivo Tiramos el tronco Y un caballero Y un caballero al frente Para que no muera El arquero mágico Eh Vamos a ciclarle Los rompemuros Ah no Rompemuros No puede ser No 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 Porque ya tal Vamos a ciclarle La torre tesla A ver A ver A ver Vamos a ciclarle Ahora si Los rompemuros Con 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 minero A ver Pega 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 A ver Viene un ataque Demasiado Demasiado Eh Potente A ver A ver A ver Pero yo que lo voy a A parar A ver Y le alejamos El gigante Alejamos El gigante Alejamos Gigante Muere 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 Y bueno No puedo dejar Que lo siga A ver A ver Que tira 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 No puedo dejar Que le come No se Oh señores Muranamos Esta Segunda partidos señores ya la tercera partida no la pude ganar y no quiero terminar el video con una derrota así que tiré muchas más hasta ganarlas porque en verdad perdí muchas más ya que me tocaba gente muy chetada quiero recalcar que este mazo es nuevo para mi este mazo nunca lo había jugado pero bueno al final conseguí la victoria y espero que disfruten esta última partida estamos en otra partida con Chaz Chaz ya yo no sé ni cuántas partidas he tirado ya pero todo es por ustedes bien comienza con con globo vamos a guardar el mejor este y comienza con Keleto Gigante puede que tenga también lo que le ciclamos aquí iba diciendo que puede que tenga este todo este globo bombástico es posible que lo tenga vamos a tirarle rompemuros aunque no van a llegar pero si van a ataquear aunque era el a ver si llega uno bien no van a ir con lanzo hay que que se pase de él y ya tiramos tronco bien por ahora vamos bien tenemos que presionarlo porque si no no va a ser jugadas como esta tiramos minero y los rompemuros que dicen por el otro lado por este por el otro lado y que llega a impactar llega a impactar el que va a tirar su gigante esqueleto y creo que tiene los los mucélagos hay que pega 3 veces 4 veces bueno 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 por parte del el arquero mágico a ver a ver a ver a ver concentrémonos 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 y concentrémonos πε 1-2-3 sigue pegando Vamos, vamos, vamos Esa que no la entendí No entendí nada No sé por qué hizo eso Nosotros que le sigamos ciclando Esperamos que la ganar, ganar, ganar Me parece que la vamos a ganar Pero bueno, se puede olvidar la tortilla A ver que sigue pegando Y sigue pegando Y sigue pegando Y se lo ganamos en esta tercera partida Y yo también Bueno, esto ya es todo Por lo menos llegamos a los 5.338 Si te gustó dale un cariño con Likaze Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas nada de los videos que vienen Comenta para que aparezca en los próximos videos Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!